Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo Todo Roblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además, en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. La verdad es que os va a encantar el vídeo de hoy. Si aún no estás suscrito, te recomiendo suscribirte. Y si ya lo estás, muchas gracias. También recuerdo que puedes compartir el vídeo porque me ayuda un montón. Dicho todo esto, creo que estamos preparados para lo que se viene. Como veis en el título y en la miniatura, nos va a adoptar Slender. Así que espero que os guste y os dejo con el vídeo. Vamos a ello. Aquí estamos en Brookhaven y mira, tenemos ahí a Slender. No me lo puedo creer. Ya lo vimos en alguna otra ocasión, pero ahora vamos a pedirle si puede adoptarnos. A ver qué tal sale. Por cierto, va con un hacha. Cuidado Loki, a ver si te corta esa cabeza pipa que tienes. Vamos para allí. Vamos allí. Se ha metido aquí en comisaría y está empezando a matar a los prisioneros. Perfecto. Ahí está, cortándole el pelo a un prisionero. Genial. Bueno, pues, hola, no quiero estropearte, pues, matar a esa persona, pero estoy aquí contigo. Saludos. Mira, también tenemos un policía y también se lo carga. Va por todas las personas. Y el policía ahora se convierte en un prisionero. Esto es estupendo. Bueno, vale, ahora ya concentrados. Hola. Saluditos, Slender. Me gustaría preguntarte si me adoptas. Sí, yo soy un niño bueno. Tú eres malo. Pero bueno, yo creo que haremos una gran pareja. Haremos una gran familia. Vale, a ver qué nos dicen. No, tengo que asustar gente. Va, a ver. Yo también puedo asustar. Yo también puedo asustar. Yo soy feo. También puedo asustar como tú. No. Ah, por favor. ¿Y te ayudo? ¿Te ayudo si quieres? Vale, sí. Está bien. Vale, menos mal. Ha aceptado. El pana Slender ha aceptado. Así que ahora vamos para casa. De hecho, genial. Vamos a su casa que no sé qué casa será. Vale, de aquí veo a tus piojos. Bueno, en verdad no puedo porque estás un poco calvo y bastante blanco. Así que piojos no hay. Bueno, vamos para su casa. Aquí están. Madre mía, cómo se teletransporta. Este chico tiene superpoderes. Vale, entramos en su casa. Y como no, ha puesto la casa pobre. Sí, una casa perturbadora. Pues obviamente Slender, pues casa perturbadora. Le vamos a decir qué linda casa porque si no nos va a comer y no queremos. Bueno, ¿qué hacemos, papá? Vístete como yo. Ah, vale, que nos tenemos que vestir como Slender. Perfecto, pero igual sin cara y calvo y blanco o no, no. A ver, yo creo que con el traje y lo de detrás, pues yo creo que servirá, ¿no? Mira, ya nos ponemos esto. Refacherísimo el Loki. Y ahora falta, pues lo de detrás, ¿vale? Ahora sí, tipo araña. Ahí está. Ahora ya creo que estamos perfectos. Somos los hijos de Slender. Así bien, vale, sí. Me dice perfecto. Perfecto, pues yo creo que estamos muy bien aquí, la familia Slender. Le vamos a decir ahora que tengo un poco de hambre, ¿no? A ver qué nos ofrece de comida en esta casa. Tengo hambre, papá. Es que es un poco raro llamar Slender, papá. Pero bueno, tengo hambre. A ver qué me ofrecen de comida. Hay ratas y niños. A ver. Cabeza, cabeza, tortilla. ¿Tú me ves a mí con cara de comerme una rata o un niño? ¿No hay algo normal? Por favor, no sé. Vale, ahí tiene el niño y me lo da. A ver. Lo siento, Pedrito, pero yo no te voy a comer. Hoy te salvas. Yo lo siento, Slenderman, pero hoy no como niños. Yo no como niños. Yo soy más de una hamburguesa, una pizza. ¿Yo qué hago con este? A ver. Te lo comes. A ver. ¿Cómo voy a comerme un niño? Por Dios. A menos dame chocolate y lo mojo. Es broma, es broma. Vale, te lo comes así. Míralo, ahí se ha pillado uno. A ver. Tenemos aquí al bebé Pedrito. Vale. Y se lo come, supongo. Bueno, pues yo lo siento, pero al bebé lo voy a dejar aquí en la esquina. Hoy te ha salvado. Quédate ahí y te escapas como puedas. Le puedo decir a Slender que me lo he comido ya. Sí, muy bueno, muy rico. Espectacular. Yo creo que es el mejor plato que he probado en la vida. Bueno. Dice que está orgulloso, así que perfecto. Vale, vale. De momento va bastante bien la cosa y está quedando muy bien. Bueno, me voy a preguntar, ¿qué hacemos? Vamos de vacaciones. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Me das miedo ya, eh. Es un secreto. Pues bueno, pues nos vamos de vacaciones con nuestro padre Slender. Veremos qué es lo que ocurre. Vale, ya lo tenemos. Súper refachero. Con la maleta. Me la da a mí. Y ahora ya estamos preparados para irnos de viaje. Deseando suerte. No sé dónde vamos a ir. Pero bueno. Bueno, aquí nos vamos los dos. Solos ante el peligro. Abre la puerta, por favor. Y aquí está. Ya estamos listos para irnos. Vale, no sé. Yo creo que la licencia de conducir te la han regalado, papá. Porque estás conduciendo para atrás. Aquí se conduce para adelante. No, no sé. Bueno, da igual. Vale, ya estamos acercándonos al punto. No sé dónde vamos. Sinceramente. A lo mejor vamos a, no sé, una excursión de acampada. Me gusta la montaña. También está bastante bien. Y no, no, no. ¿Por qué se mete en la casa abandonada? ¿Por qué se mete en la casa abandonada? Papá Slender, no me fastidies. No me fastidies que yo estaba muy feliz contigo. Pero a ver. Pero ¿cómo vamos aquí de vacaciones? Tú me estás vacilando. ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que en mi casa no lo saben. A ver. Bienvenido. Bienvenido a dónde. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo que...? Yo estoy sin palabras. A ver. Así. Aquí crecí. Aquí creciste. Pues normal que quisieras así. Porque terrible casa de vacaciones que tenéis tú y tu familia, ¿eh? No hay ni luz. Te tienes que sacar la linterna. A ver. ¿Y yo dónde duermo? ¿Dónde está mi habitación? Esa es una pregunta. ¿Duermes acá? Vale. En un tablón de madera, ¿no? Aquí un tablón de madera blanco. Yo me tumbo aquí arriba y ya está. Esta es mi habitación. Tú me estás vacilando. Y él donde duerme. Aquí no hay luz, la verdad. Vale. Aquí no hay luz. Y me da una linterna. Pues muchas gracias. Si es que problemas, pues soluciones. Y yo acabo con esto. Bueno, pues buenas noches, papá. Supongo. No sé. Yo voy a ir a dormir y se ponen a bailar. ¿Pero tú crees que es el momento de bailar? Que estamos en una casa abandonada en medio de la noche. Y... Pues nada. Buenas noches. Yo me voy aquí a tumbar en mi preciosa cama. No tiene ni cojín. Esto es bueno. Pues nada. Mañana dolor de espalda seguro. Pues nada. Descansa. Aquí no viene ni Peter. Pues normal. ¿Quién va a venir aquí a visitarnos? Si estamos súper alejados. Es una casa horrible y espantosa. Bueno. Descansamos ya. Despierta, pedazo de vago. A ver. Pero que ha pasado un minuto. A ver. Que los Slenders no dormís. No dormís nada o... Porque yo soy una persona que me gusta dormir. Así que no me fastidies el sueño. Me dice que hay que irnos ya. ¿Pero a dónde? ¿A dónde hay que irse? A ver. Tú me estás vacilando. Yo el sueño sagrado. Hay reunión familiar. ¿Reunión familiar dónde? Pues nada. Nos vamos. Un placer esta casa familiar. Esta casa de vacaciones que hemos estado un minuto. Ya nos estamos yendo. Aquí con nuestro padre. Y cuidado. Pero que hace que hace que hace que. Le gusta atropellar gente. La verdad. Está un poco loco. Mira. Pues ahí se ha llevado en al niño. Mira. Si lo ha secuestrado y todo. Lo tiene puesto en la furgoneta. Bueno. Mejor creo que nos vamos andando. Porque mi padre creo que está un poco ocupado. Míralo. Se lo ha llevado. Ahí está. Con la furgoneta y el pobre chico. Ahí dentro. Bueno. Ahí lo tiene. Y lo intenta matar. Pero yo creo que la otra persona no quiere morir. ¿Eh? Papá. Yo creo que es una persona de las inmortales. Y se te le das por otra persona también. Se ha ido a su casa. Bueno. Vamos aquí al cementerio. Pues. ¿Dónde vas a ir con Slender? No. A comprar un helado no vas a ir. Vas a ir. Pues al cementerio. A perturbarte. Vale. A ver. Pone abuelo. Se ha censurado. A ver. ¿Qué es? Ah vale. A la derecha pone tío Slender. Y aquí pone abuelo Slender. Ah. Vale. Vale. Que estamos en un cementerio de Slender. Perfecto. Ya. Lo que faltaba. Pues nada. Aquí estaremos. ¿Qué hacemos aquí? Es la pregunta. Y me da una hamburguesa. Menos mal que no me ha dado una hamburguesa de un niño. Me da una hamburguesa de carne. De carne humana. O de carne. A ver. Espero que no sea humana. Espero que sea carne de. No sé. De animales. Vale. Nos sentamos aquí. Esto es muy extraño. Estamos sentados. Con nuestro padre Slender. Comiéndonos una hamburguesa. Mi lugar favorito. Tú lo que eres. Ese es un perturbado. ¿Cómo que lugar favorito aquí? Un cementerio. Y de noche. Da un poco de miedo. Sinceramente. Bueno. Una pregunta. La vamos a hacer. ¿Por qué no tienes rostro? A ver. Esto es una pregunta del millón. ¿Por qué Slender no tiene rostro? Respóndenos. Sorpréndenos. Te estamos esperando. A ver. Por un accidente radioactivo. Bueno. Yo creo que esto se lo acaba de inventar. Pero bueno. Nosotros seguimos aquí. Tomándonos nuestra hamburguesa. Ahora duérmese en la tumba. No, no, no. Yo no, 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 no. Ahí con el tío Slender yo no duermo. Ahí. Yo soy más de una cama. Y eso. Ah, vale. Es broma. Menos mal. Ya me había perturbado de nuevo. Es que tener un padre como Slender. Pues un padre Slender. Pues pasan estas cosas. Y se mete la tumba. Bueno. Creo que ahora vamos a ver una peli. Aquí con nuestro padre. A ver. Hemos ido a una casa abandonada. Hemos ido al cementerio. Un poco de diversión. No. Un poco de estar aquí. De tranquis. Vale. Ven aquí por favor. Nos sentamos. Y a ver la película. Yo creo que es la película de siempre. Así que bueno. Tocará disfrutarla. Qué peli tan mala. Qué pelo tan mala. Parece que no le gusta pelearla. Slender. Yo creo que él prefiere una peli de miedo. Sinceramente. Pues ya cuando saquen otra dentro de unos meses. Pues vendremos a verla. Mejor salimos. Y a ver. Ha sacado un hacha. A ver qué me quiere decir. Tengo miedo. Mata a ese. Al de allí. No. 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 Papá. Yo no soy un asesino. Yo. No. No. A ver. Me da el hacha. Pero pobrecillo. A él. Vamos a acercarnos. Pero. No. 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 Yo no estoy preparado para matar. Matar eres tú. A Valerian. El niño se ha convertido. El chico se ha convertido en un niño. En una persona pequeña. No. Yo ahí sí posible. Yo no puedo. Lo siento. Por la familia Slender. No. No voy a matar a nadie papá. Lo siento mucho. Me lo he pasado muy bien. Durante el día de hoy contigo. Pero no puedo hacerlo. No puedo matar a una persona. Así que lo siento. Si quieres hazlo tú. ¿Vale? Me decepciones. No hombre. Tampoco es eso. Pues nada. Mira. Y baila. Baila por el pobre niño. Bueno. Pues papá. Te voy a dejar ahí con tu trabajo. Ha sido un placer estar contigo durante el día de hoy. Pero creo que vamos a despedir el vídeo. Chicos. Si queréis más vídeos como estos. Ya sabéis. Suscribiros al canal. Botón suscribirse. Si ahora estáis. Pues muchas gracias. Y si no. Por botón suscribirse. Y activar la campanita. Para no perderse ningún vídeo. Ni ningún directo. Yo soy Loki. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.